Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. Al igual que tú, Banco Continental también piensa en grande. Por eso estamos más cerca de ti. Más cerca de tus metas. Más cerca de tus ideas. Más cerca de tus negocios. Pensemos juntos en nuestros proyectos. Pensemos juntos en grande. Banco Continental. Emprendedores como tú. No es solamente un suceso, son situaciones que todos estamos buscando que el equipo esté bien en todo. Que viene hasta el conocimiento del rival o de los rivales. O sea que esto es una situación que creemos que es normal. Así como ha sido normal los entrenamientos que hemos hecho. Así como ha sido normal los partidos de preparación que hemos tenido. Todos ellos están buscando una sola cosa. Que es encontrar en el grupo el mejor estar. Darle las posibilidades al grupo para que tenga la mejor forma en todo. Y como les dije, no solamente con los entrenamientos y con los partidos, sino también en el conocimiento del rival. O sea que este es un episodio más. De lo que normalmente uno busca siempre antes de un partido o dos partidos oficiales como los que tenemos ahora. Profe, buenas tardes. Estamos a cuatro días para la hora de la verdad. Aquí ya no hay pensar en lo que se hizo o lo que no se hizo. Pensar solo en Panamá. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo ha visto usted la evolución de estos muchachos en estos partidos? ¿Qué podemos esperar el día viernes de nuestra selección? Yo lo único que puedo dar es un informe de que las cosas se han hecho correctamente. Que yo he trabajado como debe ser. De que ha habido una muy buena entrega y responsabilidad en parte de los jugadores. De que hay conciencia de lo que se va a jugar. De qué clase de partidos son los que vamos a enfrentar ahora. De lo que representa cada partido. Creo que es importante ser consciente de todo eso. Para que cuando se dé el pitazo en el sepa de partidos. Nosotros sepamos estar. Seamos conscientes de qué clase de compromiso tenemos. Creo que hay un grupo bueno para poder afrontar el compromiso bien. Gente experimentada. Gente con muchos deseos. Gente unida. Bueno, creo que dentro de todas esas cosas hay una buena sensación por todo lo que hemos hecho. No solamente por los partidos, sino por cada entrenamiento y por cada vivencia que hemos tenido a través de todo este tiempo cuando hemos estado concentrados. Este segmento fue presentado gracias a Banco Continental. Emprendedores como tú.